Anaqueadó la página web del Centro Educativo Suizo cuyo director se negó contratar a una profesora rusa en represalia por la política de Moscú en Ucrania. Al entrar en la página web del Centro Educativo Suizo, se puede ver un mensaje en inglés con errores. Martin, ¿está todo bien en tu cabeza? Preguntan los piratas informáticos anónimos en la página web, agregando que si eres tonto, no es necesario demostrárselo a todo el mundo. No. A bandera y a los nazis dice la última línea. De esta manera los piratas reaccionaron al escándalo causado por el director del Centro Educativo, Martin Freiburg House, quien rechazó de manera abrupta la solicitud del trabajo de una profesora de origen ruso. Son nuestras sanciones y nuestra protesta contra la política y la guerra desatada por Rusia, explicó, refiriéndose a la guerra civil en Ucrania. La situación llamó también la atención de la cancillería rusa, que en su cuenta oficial de Facebook presupuso que ninguno de los 140 profesores del colegio suizo era de países que bombearon Yugoslavia, invadieron ilegalmente Irak, iniciaron la guerra en Libia o patrocinaron el terrorismo internacional en el Cáucaso Norte y Siria, porque de ser así cabe pensar que el colegio está dirigido por tontos de remate.